hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del lotus 3 11 430 y bueno el minimalista extremo 3 11 recupera el título del lotus de calle más rápido bajo su esquelética carrocería se esconde el b6 más evolucionado de la casa de hetel y bueno bueno nació en el año 1016 con el único estímulo de llevar la filosofía lotus al extremo y luego darse por satisfecho si hay un un modelo fiel a los principios de colin champan en este es este 3 11 el modelo más ligero emocional y efectivo de la marca de de hetel que ahora recibe una delirante versión 430 que le que lo ha convertido ni más ni menos que en el lotus de calle más rápido de la historia sin duda bueno el gran responsable de las cifras que presenta ya está su propio de su propio nombre es el motor b6 sobrealimentado de 3.5 litros y de origen y de origen y de origen toyota que ha alcanzado una una mágica cifra de 430 caballos tras su última actualización el este robusto y elático como elástico motor alcanza las 7000 revoluciones por minuto por minuto quiero decir y es capaz de entregar 440 nm a 4500 vueltas una fuerza que recae directamente sobre las ruedas traseras merced a un cambio de seis marchas cambio manual la vida sigue igual están pensando todos pero no además de reemplazar el profulsor 3 11 el lotus ha introducido una serie de reformas en el bastidor que le ha permitido arañar otros 5 kilos de modo que declara los 920 kilos de peso en seco lo que nos deja una relación peso potencia de 2,14 kilos caballo y bien espeluznante el chasis del 3 11 este aluminio y la mayor parte de los componentes tanto de la carrocería y del interior son de fibra carbono y además cuenta con un diferencial auto autoblocante firmado por la marca torsen unos amortiguadores regula regulables de olins estabilizadores marca abac y un control de tracción de seis modos de uso diferenciados el conjunto lo completan unos neumáticos de la marca francesa michelin modelo pilot sport cap 2 225 40 zr 18 por delante y 275 35 zr 19 por la parte trasera así como un equipo de frenos ap racing con pinzas de cuatro pistones y disco de 332 milímetros en ambos ejes y bueno la el aportado de la aerodinámica ha sido crucial para mejorar la cifra de un modelo capaz de rodar en el en el famoso y clásico circuito alemán de nurburgring en siete minutos y seis segundos ahora su alerón posteriores de cinco centímetros más alto el splitter el splitter delantero ha crecido unos milímetros y ha sido el difusor de aire posterior como el suelo del auto que ha sido rediseñado para obtener hasta 44 kilos de carga aerodinámica adicional en la pista llegando a los 100 kilos delante y los 165 por detrás en condiciones de máxima velocidad el resultado es una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,2 segundos y una velocidad apunta a 290 kilómetros por hora para un auto que es dos segundos más rápido en el circuito de lotus que el 311 en versión original y 8 décimas respecto al lotus exige cap 430 con un crono de un minuto y 24 segundos a cambio estamos ante uno ante uno de los autos más caros e inaccesibles de la marca británica y con un precio de 129 euros para el mercado alemán y una producción limitada a tan sólo 20 unidades y bueno con esto me despido adiós camifuera chao adiós camifuera chao